Hola, doctora Lina Arbeláez, al señor director general de la Policía Nacional, mayor general Valencia, al señor gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, al señor alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Jarman Ortiz, a los señores alcaldes de los municipios del departamento del Meta. Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos los seguidores que nos están viendo a esta hora. Continuamos aquí en la visita del ministro a la ciudad de Villavicencio. Estamos en el lanzamiento del plan de seguridad a nivel nacional para la Semana Santa y ya inicia esta jornada para ya luego finalizar con una reunión que va a tener el ministro con los... Muy buenos días a ustedes, los periodistas, los miembros de los medios de comunicación y quiero especialmente saludar en esta mañana al general Vargas, nuestro director de la Policía Nacional y por supuesto a nuestros directores de seguridad ciudadana, general Rodríguez, a nuestro general Murillo también, pero en especial quiero saludar a todos los policías de los diferentes servicios y especialidades de la Policía Nacional que hoy nos acompañan. Ven ustedes aquí el despliegue completo de las capacidades de nuestra policía, policía de infancia y adolescencia, policía antisecuestro, los junglas, los comandos móviles, todo el ejercicio que hace nuestra Policía Nacional de Seguridad Vial, nuestro grupo de carabineros y por supuesto la Policía de Infancia y Adolescencia. Queremos en esta mañana presentar a Colombia esta iniciativa que ha planteado y desarrollará a lo largo de la Semana Santa con el liderazgo del general Vargas y el desarrollo de esta operación en todos los rincones del país, en nuestros 32 departamentos, de una Semana Santa segura y con autocuidado. Es la decisión del Ministerio de Defensa y con el desarrollo que ha hecho la Policía Nacional de en esta semana garantizar cuatro acciones fundamentales. Que los colombianos tengan seguridad en la vía cuando van conduciendo en los buses y en los diferentes mecanismos de transporte. Es la decisión de garantizar a nuestra Policía de desplegar más de 35 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para que en esta semana también tengan tranquilidad en los sitios turísticos, para controlar cualquier nivel de inseguridad, para garantizar la tranquilidad en los sitios de descanso, para garantizar la tranquilidad, por supuesto, en los campos, en las fincas, en todos los municipios turísticos colombianos. Tercero, un ejercicio fundamental. También será la Policía, la responsable en ese despliegue que va a ser esta semana, de garantizar, de educar y de formar a los colombianos para que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Estamos ante un tercer pico de esta pandemia y por eso la responsabilidad de los ciudadanos que quieren salir a disfrutar esta pandemia es cumplir con las directivas que ha dado el Ministerio de Salud respecto a la aplicación de los protocolos y la aplicación en aquellos sitios donde corresponde de los toques de queda. Están claramente definidos en qué partes de Colombia se va a poder hacer, dependiendo del nivel de ocupación de UCI, van a haber toques de queda en las noches y será nuestra Policía también las que esté recordando a los ciudadanos el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, no permitiendo las aglomeraciones, de modo que podamos disfrutar la Semana Santa de forma segura, pero cada uno asumiendo las propias responsabilidades, de modo que hacia el futuro no tengamos implicados en el manejo del COVID, sino que permita este ejercicio de descanso, hacerlo con todo el autocuidado y en esa medida el papel de nuestra Policía Nacional estará dirigido también a reforzar esas medidas de educación, de formación y de garantía que se cumplan esos requisitos fundamentales sanitarios durante esta semana. Y finalmente estará nuestra Policía también desplegada para proteger el medioambiente, para garantizar el cuidado de nuestros bosques, la protección de las diferentes especies, de los ciudadanos sanitarios 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 De modo que avancemos en garantizar y disfrutar a nuestro país y al mismo tiempo permitamos mayor salud y una futura reactivación económica de Colombia. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Permítame darles unos datos. En el 2019, en el territorio nacional, se movilizaron 9.624.636 vehículos, quiere decir que esos son los que pasaron por peajes, y la Dirección de Tránsito y Transportes contabilizó para el 2020, es decir, hace un año y que estábamos en medio de la pandemia, tan solo 2.463.000. Este año, y con todas las normas de bioseguridad, pero garantizando la reactivación, como lo indicó el señor ministro, estamos esperando un número superior a los 5 o 6 millones de vehículos movilizándose por todo el país. Lo que me dice el director de tránsito es que puede ser inclusive una cifra superior, lo cual es una noticia positiva para la reactivación en el país, y por eso lo importante de comunicarle a los colombianos todo lo que estamos haciendo para garantizar su viaje seguro. Y por eso, con la actividad de transporte, 6.500 policías en todo el territorio, señor ministro. Vamos a tener 4.640 entre motocicletas, ustedes ven acá todo el despliegue de la dirección de tránsito, entre motocicletas y vehículos. Pero, no solamente para prestar vigilancia, sino para prestar ayuda a todos los conductores. Retroexcavadoras por el invierno, ambulancias, volquetas institucionales y con las alcaldías. Buses, en el ánimo de que si tenemos que ayudar a los ciudadanos, esos buses van a estar en puntos nodales de la geografía, especialmente en las vías principales, entre las grandes ciudades, en caso de que se necesite. Y por supuesto, alcohol con sensores, alcohol con sensores para evitar, y esta es la primera recomendación que da la policía, por favor, no conduzca, si usted ha tomado. No conduzca. No solamente por el bien suyo, sino de las demás personas. Tenemos 78 rutas seguras para proteger la fauna y la flora en Colombia. Ustedes ven acá todo nuestro sistema de vigilancia del medio ambiente. 2.000 personas, entre mujeres y hombres policías, de turismo y de protección del medio ambiente, para garantizar, especialmente, la palma de cera. La palma de cera, y esta es la segunda recomendación de la policía. Por favor, para este domingo de Ramos que se acerca, cuidemos la palma de cera. En la costa caribe, y hacemos un llamado a todas las personas que están viajando, eviten el consumo de iguana, de huevos de iguana y de tortuga, de las icoteas, por favor. Hay dispuestos funcionarios de policía judicial, para realizar capturas en flagrancia, y funcionarios especializados, también, para aplicar las normas del Código Nacional de Seguridad y de Convivencia, en el ánimo de evitar, precisamente, el consumo de estos dos bienes protegidos en Colombia. Unas recomendaciones desde el Centro Integrado de Cibercriminalidad de la Policía Nacional, de C4, que ha estado haciendo desde hace 15 días. General Murillo ha estado constantemente informándole a los colombianos, señor Ministro, en el ánimo de verificar las páginas en las cuales usted está haciendo reserva. Llevamos cinco años, como Policía Nacional, haciendo un seguimiento desde el C4, y en estas fechas se aprovechan páginas falsas, correos que tienen software malicioso, en el ánimo de estafar a las personas y obtener sus datos personales, pero además de ser estafados, cobrando precios superiores para fincas, hoteles, casas de descanso. Esas estafas también se dan, indicando a las personas sobre un bien, que cuando llegan al sitio, después de haber hecho la consignación, se encuentran que un bien no existe. Contacte al C4 de la Policía y al CAI Virtual, por favor, o llame al 123 y verificamos la página. El CAI Virtual está siendo reforzado con 15 funcionarios, 24 horas, para atender a todos los colombianos que tengan dudas, precisamente, sobre páginas y sobre sitios que han sido ofertados por Internet. De igual manera, a todos los comandantes en todo el país se les ha dado una instrucción para que, especialmente en las noches, se creen patrullas de vigilancia extras en los barrios residenciales. De manera que los bienes, vehículos, las casas, apartamentos, sean prioridad de vigilancia. Estamos tomando contacto también con las empresas de vigilancia que han tomado contacto con las personas de guarda de seguridad, con nuestros vigilantes, en el ánimo de que la policía se presente rápidamente en caso de que haya una llamada para evitar el hurto a una residencia. De igual manera, las personas que así lo consideren, llamen al 123 o se acerquen al CAI más cercano, con las juntas y los frentes de seguridad de sus jurisdicciones, para que dejen recomendadas sus casas, y sean producto de patrullaje de la Policía Nacional. Algunas recomendaciones que estamos dando a partir de hoy a los viajeros. Dejen todos sus bienes completamente asegurados. No solamente llame a la policía, sino a un vecino, para que con él y con la policía podamos brindar protección a sus bienes. Reitero, vehículos o viviendas. No revele información hacia las zonas a las cuales usted va a viajar. Mantenga la reservada. La medida de bioseguridad para nosotros son importantes. Quiero recordar la multa. La multa es tipo 4. En esta semana la vamos a aplicar con mayor rigurosidad por la subida y lo incremento en algunas ciudades que se están dando por la ocupación UCI. Quiero recordar a todo Colombia. Es una multa tipo 4. 969 mil 94 pesos. En playas van a haber equipos especiales de policía. En sitios de restaurantes. Recordando las medidas, pero también aplicando el código. De igual manera, recordarle a todos los propietarios de restaurantes y de sitios de comidas para que sean muy estrictos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Se han conformado en cada una de las metropolitanas cuatro equipos que tienen como misión evitar las fiestas clandestinas en donde hay aglomeraciones en esta Semana Santa. No se retiren los elementos de bioseguridad. Por favor, utilícelos en donde hay aglomeración de personas. Con el Obispado Castrense, pero también con la Arquidiócesis de Bogotá y los Obispados de todo el país, los comandantes tomaron contacto en el ánimo, primero, de garantizar la seguridad con policía presencial en lugares muy visibles, en los sitios en donde está permitida la permigración, donde está permitida la visita, que no son todos los sitios en Colombia. Dos, de igual manera, estamos garantizando a través del Centro Cibernético que le llegue a la mayor cantidad de colombianos los actos religiosos que esta semana van a tener evento para garantizar que no sufran ninguna interrupción. se ha tomado también contacto con la Arquidiócesis de Bogotá y con el Monseñor Rueda en el ánimo de poder tener estas previsiones para garantizar que la mayor cantidad de personas lo vean desde sitios en donde estén seguros, digo, médicamente, es decir, con medidas de bioseguridad. Traten lo posible de hacerse acompañar en esta Semana Santa que van a haber puntos de policía muy visibles. Cuando usted vaya a retirar dineros, sobre todo de lunes a miércoles, está activado todo el plan de acompañamiento para las personas preparándose a partir de las que tengan el acompañamiento de la policía para evitar el hurto y el fleteo. No excedan los límites de velocidad en las vías. En todas las vías de Colombia, los equipos de la Dirección de Tránsito y Transporte van a estar con controladores de velocidad. Señor Ministro, estas son algunas de las recomendaciones que como Policía Nacional le queremos dar a todos los colombianos para que haya una Semana Santa tranquila, en paz, con reactivación, pero muy segura y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Señor Ministro. Muy bien, señor señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas de los colegas de los medios de comunicación. Comienzo con José Camilo Zuluaga. Bueno, esas fueron las palabras del director de la Policía quien nos contó de la seguridad que se está implementando o lo que se implementará en estos días para lo que es Semana Santa. Mi pregunta es para el general Rápido, que está en general. Habla mucho de la estrategia sobre el tema del cumplimiento de las medidas en distintas ciudades y distintas regiones del país. ¿Cómo se va a hacer el llamado a la comunidad general para que cumplan las medidas dictaminadas con el gobierno central y con los distintos mandatarios regionales? Sí, seguimos básicamente con las medidas más estrictas que se impusieron durante el confinamiento. Están los equipos de policía precisamente dispuestos para hacerlas cumplir en el ánimo de que se cumplan a través del Código Nacional de Seguridad y de Convivencia. En esta semana, la instrucción que se le ha dado a los comandantes es que las hagamos observar con la mayor prioridad posible y haciendo cumplir el Código Nacional de Seguridad y de Convivencia, recuerdo el tipo de multa, 969 mil pesos. Muy bien, pregunta Luis Zapata, de Noticias RCN, se prepara Andrés Pérez de Blue Radio. Hola, hola, hola. Señor Ministro, ¿qué hay detrás de los secuestros o reclutamientos por parte de los caparros en el verabante oqueño de los jóvenes que iban hacia Cartagena? ¿Y qué se sabe del menor de 15 años que aún no retorna a su familia? ¿Es posible que esté muerto, Ministro? Bueno, lo que ha venido sucediendo es lo que ha informado nuestra Policía Nacional, lo que han informado las respectivas autoridades, de estos jóvenes, ya algunos de ellos, por supuesto, ya están en libertad, algunos de ellos salieron de este grupo con su propia voluntad, se escaparon, se volaron, pero aquí lo fundamental es que el Ejército Nacional, nuestra Policía, está en el desmantelamiento de esa estructura que cometen, por supuesto, todo tipo de actos criminales y que en su disputa con el Clan del Golfo allí, en el Urabá, ha generado diferentes hechos de biografía. Será motivo de investigación por parte de nuestra Policía Judicial el desarrollo de los hechos con respecto a este joven, seguiremos buscando a una joven que falta. Lo que está claro y lo que está definitivamente organizado es que el Ejército Colombiano de Bienestar Familiar está acompañando a algunos de los jóvenes, ellos que son menores de edad, pero seguimos en el proceso de investigación y para poder liberar al muchacho joven que hace falta. Muy bien, pregunta Carlos Andrés Pérez de Unurra y se prepara el reino de Moncada de CN. Señor Ministro y General, ¿qué hay, qué se está en el medio de la menor Sarasofía? ¿De la qué, perdón? Le doy la palabra al General Vargas respecto a este proceso de investigación y lo que ha desarrollado nuestra Policía desde hace ya varias semanas. Gracias, señor Ministro. Varias cosas. Lo primero, se sigue avanzando y quiero indicarlo de manera categórica muy bien en el esclarecimiento. Con la Fiscalía General de la Nación hay nuevos elementos materiales que dan claridad sobre lo sucedido. Eso es lo primero. No puedo revelarlo, hacen parte de esto, pero sí, como Director General de la Policía, les indico que hay un muy importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física y elementos materiales con testimonios encontrados. Dos, ustedes están viendo el equipo de Ponanzar de la Policía. Seguimos sobre toda la margen del río Tunjuelo y los afluentes de él para seguir la búsqueda de la niña. Hay una hipótesis fuerte de que puede estar sobre esa zona. Seguimos en eso, siempre con la esperanza de encontrar la vida. Dos, tres, discúlpenme. La circular amarilla de Interpol estamos llamando a los países cercanos, especialmente que son los priorizados, estoy hablando de Ecuador, de Perú, de Venezuela, a través de Interpol, si ellos nos quieren colaborar, y Panamá, para que amplíen la búsqueda también. Pero toda la unidad de Ponanzar de la Policía sigue en la cuenca del río Tunjuelo y hay nuevos elementos materiales que esclarecen el hecho con puntualidad. Gracias. Pregunta Reynel, CMI. Se prepara para la última pregunta. Reynel Moncada y se prepara para la última pregunta. Paola López, de la Generalitat. Señor Ministro, buen día. Señor General, buen día. Siguen los combates en la límite entre Venezuela y Arauca, no es exactamente en Arauquita, siguen los desplazamientos. ¿Qué podemos saber de esto, señor Ministro, y señor General de la Policía? Bueno, lo primero sea manifestar que lo que sucede en Venezuela es una disputa entre tres organizaciones narco-criminales como el ELN, las disidencias de la FARC y la narcotalia que tienen presencia en Venezuela y además con combates con las fuerzas militares bolivarianas. Allí lo que hay es una disputa de narcotráfico de los cuatro. Eso es lo que realmente sucede porque lo que no se puede permitir es que sigan las rutas de narcotráfico, sigan las pistas y ese es el negocio de narcotráfico que afecta la violencia en ese país y que por supuesto genera riesgos a nuestra propia soberanía. Lo que podemos informar a los colombianos y a los araucanos es que hemos tomado la decisión de reforzar la presencia de 700 hombres de nuestro ejército a 1.200 hombres sobre el borde de frontera. La fuerza de tarea Quirón tiene 6.850 hombres en Arauca seguirá siendo presencia para dar no sólo protección a los araucanos como corresponde sino por supuesto a aquellos ciudadanos venezolanos que se han visto afectados que se desplazaron y hoy están en una grave situación humanitaria en Arauquita. De los 3.900 ciudadanos hay alrededor de mil que son colombianos. A ellos les vamos a dar protección, apoyo. Mañana se organizará un puesto de mando unificado para trabajar el tema de ayuda humanitaria y también un Consejo de Seguridad en Arauca para reforzar las medidas de seguridad. Pueden tener la tranquilidad los araucanos y los colombianos que nuestra fuerza que está allí presente y estará presente para dar garantías de seguridad y tranquilidad a todos los araucanos. Gracias, señor ministro. La última pregunta por Pablo López de IRC. Buenos días. Una pregunta para el ministro de Espensa y la otra para el general Vargas. Ministro, ¿cuáles son las cifras que maneja el ministerio la cantidad de niños que fallecieron en el bombardeo en Cagamargo-Avila? Y para él, en varias oportunidades han venido al departamento del META a realizar demoliciones de casas donde aparentemente hay ollas pero siguen apareciendo, siguen resultando lugares en donde se han dedicado a extender este tipo de drogas. ¿Qué se está haciendo realmente? ¿Cuáles son los operativos que se toman para que se resuelva este tema? Gracias. En primer lugar, lo que hay que esclarecer y básicamente afirmar a los colombianos, la operación que fue desarrollada de forma legítima por nuestras fuerzas militares y de policía contra el bandido alias Gentil Duarte en Calamar-Guadiar es una operación legítima contra una organización narcoterrorista en un campo donde se planeaban y se dan instrucciones de actos terroristas. En desarrollo de esas operaciones legítimas militares fueron dados de baja y neutralizados 10 personas. Una de esas ha sido identificada como menor de edad de 16 años. Las otras personas, 5 que fueron capturadas, 2 de ellas menores de edad, fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y estando allí en esa protección ya regresaron con sus propias familias. Adicionalmente, en operaciones posteriores, un joven combatiente menor de edad, una joven también fue neutralizada. Esa es la información oficial que ha dado hasta el momento medicina legal. Pero lo que está claro es que lo que no podemos permitir ni en el Meta, ni en el Guaviare, ni en Caquetá, es que estos bandidos, como vale decir Gil Duarte, que lleva 30 años de actividades terroristas en contra de la Fuerza Pública en contra de los ciudadanos, siga reclutando a los menores de edad. Ellos los reclutan, los utilizan como escudos humanos, los convierten en jóvenes combatientes. Y lo que hace nuestra Fuerza Pública es desmantelar esas estructuras porque los planes de ellos es seguir avanzando y no solo tener más integrantes, sino seguir reclutando a jóvenes y luego los convierten en combatientes. Hoy lo que hicimos es un ejemplo de la estrategia. Es un plan claro en todo el país son 76 demoliciones en tan escasos 33 días, 1.836 personas capturadas, más de 300 allanamientos en todo el país. Alcaldes, gobernadores, la comunidad nos están pidiendo que aumentemos esas demoliciones. En la historia de Colombia, policialmente hablando, no había, señor ministro, una época tan corta, un periodo de tiempo tan corto, con tantos resultados en demoliciones en sitios de expendio y de consumo de drogas ilícitas. Esa es la estrategia, lo estamos haciendo. Hoy nos vimos unos líderes decididos, claros, felices con lo que se está haciendo. Digo felices porque están retornando, ejemplo, el barrio popular, retornando la tranquilidad, retornando el buen nombre de esa comunidad. Esa es la estrategia, la vamos a seguir haciendo. 76 demoliciones en 33 días. Nunca se había dado eso. Muchas gracias. A todos los presidentes, gracias por su asistencia, es un honor. Bueno, esas fueron las palabras del ministro de defensa Diego Molano Aponte y el director de la policía mayor Jorge Luis Vargas Valencia. Gracias.